La ciudad de Shoreview se convirtió en la sexta ciudad de Minnesota en prohibir la venta de tabaco a menores de 21 años. Idaina se convirtió en la primera ciudad de Minnesota en implementar esta ordenanza y luego otras ciudades, incluyendo St. Paul y Minneapolis, siguieron los mismos pasos. La nueva restricción aplica con todos los productos de tabaco, incluyendo aquellos tabacos masticables y también cigarrillos electrónicos. Hasta los momentos, solo seis ciudades de Minnesota han hecho estos cambios en su legislación, uniéndose a otras ciudades de la nación en aumentar la edad mínima como un esfuerzo para reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.